Disculpa, ¿me decías? Verás, comienza a preocuparme en gordos a verte tan ausente. ¿Qué te ocurre? Hay algo que me tiene desconcertada. Pues si puedo ayudarte, me pongo a tu disposición. Lo cierto es que tú eres el objeto de mis pensamientos. Confíate a mí. ¿Qué te ocurre? Bueno, hay algo a lo que no dejo de darle vueltas. Y es que tú me comentaste que fuiste a la puebla para comprar dos regalos. Uno el cepillo y otro, imagino, que sería el anillo. Efectivamente. No lo entiendo. Cuando yo te hablé de la inscripción que vi al caerse la piedra del anillo, me dijiste que era de tu abuela. ¿Y así es en verdad? Pues entonces no fuiste a la puebla a comprar el anillo porque ya lo tenías contigo. ¿Cuál era el segundo regalo? ¿A qué te referías? Es solo mera curiosidad. Verás, Elsa, pierde cuidado. El otro regalo no era otra cosa que el estuche. ¿El estuche? Sí, el que contenía la joya. No quería entregarte el anillo de compromiso envuelto en un pañuelo. Me parecía poco digno. Así que aproveché el viaje para pasar por una joyería y comprar un estuche apropiado para la ocasión. Comprendo. Todo es poco para ti, Elsa. Ni más detalles que he de tener contigo una vez que nos casemos.